¿Qué tal a todos? Aquí de nuevo su amigo Pedro el Perico Moreno de BajoPensolutions.com Como pueden ver en la filmina el día de hoy vamos a hablar de PFSense Reinstalando PFSense Plus en los productos de la marca NETGATE Es algo que tarde o temprano tenemos que hacer Por situaciones diferentes ajenas a nosotros Un caso muy común La línea de productos, los modelos 1100, 2100 Que vienen con un defecto en la partición EFI Que después el equipo NETGATE se dio cuenta Cuando alguna razón no nos deja actualizarlo Y nos marca este mensaje en el GUI Y al hacer el trabajo el chulo nos damos cuenta que la imagen EFI Es de un tamaño menor al requerido para la actualización Y el equipo de NETGATE dice tienes que reinstalarlo No te va a funcionar que lo pongas de fábrica Otro caso más, por ejemplo los demás appliance Los modelos 4200 que son también de productos de NETGATE De igual manera cuando decimos sabes que esto ya está corrompido el sistema Hay que reinstalarlo, no queda otra Ahora esa versión PFSense Plus no la podemos descargar Como lo hacemos regularmente con la versión comercial Que lo hemos hecho muchas veces aquí en mi canal Tenemos que pedir solo a NETGATE Pero ahora si hay que preparar lo necesario Para poder hacer lo que ocupamos Vamos a ver aquí los requisitos Miren, en número 1 ocupamos un cable USB serial Todos los productos de la línea NETGATE No traen en su mayoría tarjeta de video Pero yo voy a trabajar con este que es el 6100 Y aquí todos tienen el puerto USB serial Aquí está el puerto Y ocupamos un cable USB serial para poder comunicarnos con el equipo Después ya mencionamos el USB Y por el otro lado Que software operativo ya sea Linux o Windows Entonces en mi caso va a trabajar con Windows 10 El software para que aparezca en el USB Antes NETGATE manejaba Rufus Lo cambió por Etcher Cualquiera de los dos Yo sigo trabajando con Rufus Me sigue funcionando Es bien compacto Mide menos de 4 megas Etcher mide más de 100 megas La del instalador Y por último Putty Porque nos vamos a conectar por la consola Por el modo serial Nos vamos a conectar al equipo USB serial Esto es lo que ocupamos Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Los de NETGATE nunca se me han rechazado La versión de NETGATE De PFSENSE PLUS Nunca me la han negado Porque nos van a solicitar datos Miren, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? Miren, vámonos a la página inicial de NETGATE Y a mano derecha viene aquí la parte SOPORT A mano izquierda hay un link que dice CONTACT SOPORT Todos en inglés, no se preocupen No es tan complicado Todos los productos de la marca NETGATE Vienen como mínimo Tienen el soporte TACLITE Que le llaman ellos el básico Si contrataron ustedes El profesional o Enterprise Adelante En mi caso Yo voy a continuar con el LITE Que es el básico Que está en todos los productos De la línea NETGATE Le damos aquí donde dice OPEN A TICKET Nos abre un formato Que hay que llenar Aquí colocamos el nombre Su nombre Pone en su nombre Y no se van a poner A investigarlos Pedro Moreno Un correo Donde les va a llegar el link El soporte Como les menciono TACLITE El básico El soporte Un soporte Como cualquier correo Y aquí le ponemos Download Latest Epsense Plus Version Listo Categoría del problema Le vamos a poner aquí General Update Se le colocamos Orden No se preocupen Nunca la piden la orden No es necesaria Un poquito de detallito Aquí le ponemos algo Muy sencillo Como Can you Hay que ser Respetuosos Can you Please Send me The link To download The latest P.Epsense Plus Version For my product Sencillo Así Listo Plataforma En este caso El modelo El equipo En mi caso Es 6100 El número De serie Y el NDI Todo eso Viene en la etiqueta Aquí del producto Aquí viene el número De serie Y lo podemos ver También en la consola Cuando nos conectamos El equipo En el encabezado Viene el número De serie Y el NDI Que nos lo va a pedir Pero aquí está La etiqueta Aquí viene De aquí se le colocamos El número de serie Y luego la plataforma En mi caso Es P.Epsense No es el TNCR Que es la versión Ruteable El NDI Como les menciono Viene en la etiqueta O viene en la consola De P.Epsense Ya que se conecta A él Y es un número Más grande Que el número De serie Y la versión En mi caso Le voy a pedir La última versión 23.09.1 La imagen No es necesario Porque no estoy Reportando un error Aquí si queremos Mandar la información Para un error Que estemos reportando Este checkbox No porque es para Que nos manden Noticias No me interesa Le dan submit Mandan la información Después de esto Se van a su correo Les comento Yo hasta la fecha No me han negado Nunca Ningún Ninguna Imagen Y además De ello Responden rápido Les mandan un correo Llega un correo Aquí está Miren Netgate Support Aquí viene El número De ticket Información Y después de eso Digo yo En media hora He recibido Toda la información Máximo Nunca Ha sido de un día A otro 24 horas O 48 horas Y rápidamente Aquí viene Esto fue a las 6.52 Y al minuto Me respondió La persona Dylan Méndez Y me dice Mira aquí está Aquí está el link Para que descargues La imagen El checksum Aquí viene Instrucciones Para la instalación Etc Aquí te mencionan También el lecture Para quemar la imagen Información Que te ayuda Para llevar a cabo esto Y eso sí Les menciono Aquí mencionan ellos El link Expira No se por vida El link Es el link No sé cuánto tiempo dura Pero no dura mucho Para que descargan rápido La imagen Porque la van a borrar Ellos la borran La quitan Así que ya es que Descargan su archivo Y aquí les manda el link Ya lo descargan Ahí viene Ya la descarga Que yo ya lo hice Ya que lo descargan Se van a donde lo tienen Donde se descargó Viene comprimido Aquí dan loads Aquí lo tenemos Aquí está la imagen Que viene comprimida Lo descomprimen En este caso Yo utilizo 7-zip Yo le mandé un folder Que se llama Aquí está PFSense Plus Menstick Aquí está el archivo Ahora sí lo que sigue Hay que cambiar el USB Voy a conectar mi USB Como si fuera A cambiar la imagen Para PFSense Plus Que aquí lo veo Yo he hecho mucho Aquí en mi canal Así que vámonos aquí Quito todo esto El USB Aquí está Cierro todo esto Hablo aquí Rufus Aquí tenemos A Rufus Aquí está Me reconoció Mi USB Que es de 16 GB La documentación dice Que mínimo 8 GB Así que estoy dentro de Aquí le entrego la imagen Aquí está 23.09.1 Y le doy Start En este momento Me dice Rufus Que va a sobreescribir Le digo que sí Y me vuelve a preguntar Le digo que sí Empieza su trabajo En lo que Rufus termina Voy a parar un poco el video Voy a prender el equipo también Y regreso con ustedes Ya que termine Rufus Que si tardo un poquito En un momento estoy con ustedes Listo ya terminó Ahora sí continuamos Voy a sacar el USB Aquí está Ah no perdón Este no es Ah cuidado Cuidado Este es Listo voy a desconectar el USB Ahora bien El equipo Este equipo tiene dos puertos USB También ya conecta el cable Aquí ya está conectado el cable El USB serial Y el equipo tiene aquí el puerto Nada más que el puerto USB Este equipo trae dos puertos Ahí eh Cuidado Cuidado Lo voy a conectar en el de arriba El USB que está arriba No el de abajo Que viene siendo el primero Va a ser el primer USB Porque luego no lo reconoce Para buquear Ahí no más tengan cuidado Porque el equipo El segundo USB No lo va a reconocer Para buquear Es el primero Ahora sí El equipo ya está funcionando Voy a conectar mi cable USB Y van a ver Cómo se va a escuchar Cómo Windows lo va a detectar Ahí se escuchó Bueno Cerramos aquí la pantalla Ocupo saber el número de puerto Que le colocó Para eso Vámonos al control panel Aquí a system A mano derecha Dice por aquí Advanced system settings Hardware Device manager Que muchos lo conocemos En Windows Donde vemos todo el hardware Que tiene el equipo de computo Ports o puertos Aquí está Silicon Labs Lo reconoció como Com Puerto de comunicación Número 4 Ese se lo voy a colocar A PuTTY Así que lo que sigue aquí Voy a abrir PuTTY Voy aquí a colocarle Serial El puerto de comunicación 4 Perdón 4 Velocidad Recomendado por Medi 115 mil 200 Serial Y le voy a dar aquí Open Le doy Enter El equipo ya está funcionando Voy a subir un poquito El fondo de la pantalla Para ver un poquito mejor El texto Le voy a colocar 20 Aplico Apply Listo Aquí lo tenemos El equipo ya está booteado Ahora bien Lo que sigue Ya conecté el USB Lo voy a volver a conectar Van a verlo en pantalla En el puerto número 1 El puerto de arriba Reconoció el USB Voy a reiniciar el equipo Le ponemos 5 Digo que así reinicia el equipo No voy a tocar el equipo Porque lo que va a hacer Va a reconocer el USB En el puerto número 1 Y como es booteable Lo va a bootear Lo da como prioridad Lo pone como prioridad El equipo Para bootear El puerto número 1 Si lo colocan En el de abajo No va a bootear Tenemos que meterle comandos Así que lo voy a colocar En el de arriba En los modelos 2100, 2100 Hay que colocar un comando Es un poco diferente A este modelo A estos modelos Tienes que colocar un comando Más que no tengo la mano Uno de esos modelos Aquí no tocamos nada Lo dejamos que siga arrancando Solo Listo Bien Es el USB Lo digo por Como coloca aquí Este texto Que no se alcanza En el texto Está booteando el USB Ahí viene Está el reconocimiento Que le hemos hecho Muchas veces aquí Con instalamos PFSense Que en mi canal Tengo muchos videos Sobre como Se ha instalado PFSense Es muy común Este menú Que estamos viendo Ahorita en este momento Ahí viene todo lo demás Ya tiene aquí colocado También el cable Del USB Perdón La One Ya está conectada En el equipo Ahí viene ya Listo Aquí la consola 1100 Es estándar Funciona Funciona El BT100 Le damos enter Y aquí viene Se acuerdan Cuando instalamos PFS en la versión Comunitaria Aquí está La imagen Entiende las reglas De Netgear Y le damos Aceptar Y aquí viene Opción 1 Así ya conocemos Este menú Lo hemos visto En mi canal Le damos enter ZFS Enter Enter No hacemos No hacemos ningún cambio Un solo disco Enter Aquí me muestra Marius Y automáticamente Selecciona El disco Correcto Le damos enter Le decimos Que yes Inicia la instalación De preficiencia En este equipo Con la imagen Que descargamos Ya solamente Tenemos que esperar Tarda unos cuantos minutos Solamente esperemos Que lleve el cambio Voy a parar un poco El video Y regreso con ustedes Ya que termine Esta parte Un momento Nada más Listo Ya terminó Dice que hay Varias instalaciones Que si queremos remover Que está encontrando Por ahí Digo que si Que remueve Lo que tenga que remover Quiero una instalación fresca Ya removió Ya terminó Reboot En cuanto me aparezca Que removió ya el USB Lo voy a desconectar Para que no vuelva a reinstalarse Y vuelva a bootear Otra vez Para reinstalar Un momento Solamente Que me aparezca El mensaje En pantalla Ahí está USB U You must detach Lo voy a quitar Ya Ya lo quitamos Dejamos igual Que corra Solo aquí El boteo Ahí está el menú Perfecto Ya está arrancando PFSense Plus En el equipo Netgate 6100 Y este mucho Ya han instalado PFSense Ya conocemos El menú Que vamos a reconfigurarlo En este momento Voy a conectarme A mi LAN Ya conecté Mi equipo A mi LAN Ahí viene ya Ahorita va a detectar Mi proveedor De internet Que es de HCP Y lo debe reconocer Sin ningún problema Está conectado Ya De allá Brincón Viene el último paso Ya Es el boteo De PFSense Y como Puente La secuencia De equipos No tienen Trajete de video No les podemos Colocar un monitor Así que Si queremos ver Pantalla Es la manera Que tenemos que hacer No hay otra manera Solamente Por el portugués Visceral Es la única manera De ver esta consola Y claro Si tuviéramos el equipo Con SSH Va lo que vamos a ver También Pero si no tuviéramos El SSH Es la manera Que podemos ver Su consola Por ahí Si no reconoce Su USB Y su puerto Por ahí En la documentación De NetGain Viene por ahí Mencionan Lo que es El Quita todo esto Por ahí Mencionan El driver En dado caso Mencionan El driver En dado caso Que su equipo Windows no lo tengan Linux sin ningún problema Lo va a tener Lo menciono Por el lado de Windows Pero hasta la fecha Creo que si trae el controlador A ver Vamos a ver Ya terminó Miren Vamos aquí Tenemos solamente Dos interfaces La WAN y la LAN Voy a asignarle Voy a asignarle solamente La WAN No me la detecto No A ver Vamos a ver Nada de validar Ah perdón Me equivoqué de acuerdo Vamos a ver Enter Ahorita lo va a reconocer Vamos a ver Vamos a irnos a la opción Dos Vamos a ponerle aquí Un IP En la opción Interfase LAN No No de HP 192 168.8.1 Máscara 24 No tengo algo arriba No 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 Tengo Estático No Muy bien Me voy a conectar El equipo Voy a abrir aquí Abro mi navegador Y me voy a conectar A el equipo El 8.1 Vamos a ver Ya me respondió Listo Aquí está el equipo Ahorita empezaré El Wizard La clave La clave es PFSense Minúscula Ya listo Aquí ya viene Lo que hemos conocido La instalación De PFSense En el equipo Lo podemos reconfigurar Lo más importante Es que ya pudimos Así la manera Como reinstalamos La imagen De PFSense Aquí está Aquí está Número de serie Y el Netgate Device Esto es lo que viene Esto es lo que viene Impreso Aquí lo tenemos Claro que esto No lo van a ver Ustedes Pero aquí está La información Lo voy a quitar Porque es por producto Entonces Pero esa información La podemos ver En consola También Entonces Creo que hemos terminado De mi parte Espero que este video Les sirva A algunos Espero que tengan Los equipos De Netgate Y quieran saber El procedimiento Cómo requerir La imagen De parte De Netgate Entonces Pues Terminamos Espero que el video Les haya gustado Los likes Son bienvenidos Dudas Preguntas Comentarios Sugerencias Abajo del video De favor Y si no estás En mi canal Suscríbete Para que sigas Aprendiendo Con toda la banda Recuerda Que nunca hay que Dejar de aprender Ya que estamos Trabajando Con las dos líneas PFSense Y OPNSense Aquí en mi canal Y todo lo demás Que voy a estar Incluyendo por ahí Para todos ustedes Así que nos vemos pronto Nos saludos A toda la banda De PFSense Y OPNSense De habla hispana Hasta luego